¡Suscríbete al canal! Caminando por ahí Cuéntale mi historia Dile que no pude aceptar que perdí Que llevo una pena que me atormenta Y no veo el día en que regrese a mí He buscado desafiar el tiempo Solo con el fin de traerla hasta aquí Y ya solo veo las horas pasar Cada minuto sobre cada segundo Te siento tan cerca y no es verdad Sigo esperando por ella Queriendo arreglar todo mi interior Tengo el corazón herido Maldito el destino que me tocó Sigo esperando por ella Queriendo arreglar todo mi interior Qué mala ha sido la vida Hasta los deseos ella me los robó Fogata Records Al parecer no fue lo que imaginé A lo mejor me ilusioné Y en vez de dos éramos tres Pero ya Solo veo las horas pasar Cada minuto sobre cada segundo Te siento tan cerca y no es verdad Sigo esperando por ella Queriendo arreglar todo mi interior Tengo el corazón herido Maldito el destino que me tocó Sigo esperando por ella Queriendo arreglar todo mi interior Qué mala ha sido la vida Hasta los deseos ella me los robó Sigo esperando por vivir No estás aquí Cuando regresas Voy a morir Sigo esperando por vivir I'm waiting for you baby Sigo esperando por vivir Sigo esperando por vivir Sigo esperando por vivir Sin corazón Si hasta los deseos ella me los robó La realidad es que Si hay amores que matan Y te obligan a sobrevivir Sigo esperando por ella Queriendo arreglar todo mi interior Tengo el corazón herido Maldito el destino que me tocó Maldito el destino que me tocó Sigo esperando por ella Sigo esperando por ella Queriendo arreglar todo mi interior Qué mala ha sido la vida Hasta los deseos ella me los robó ¿Cómo vivir? Sin corazón No estás aquí Sin corazón Cuando regresas Voy a morir Como vivir sin corazón Si hasta los deseos de ella fue el otro Gracias por ver el video